El ejercicio físico en el paciente de insuficiencia cardíaca es muy aconsejable, tanto en cuanto que en todas las guías de práctica clínica, en la guía de insuficiencia cardíaca, lo tienen considerado como clase 1, nivel A. Por esto hay mucha evidencia científica de que el ejercicio físico en el paciente con insuficiencia cardíaca reduce lo que son los ingresos hospitalarios, aumenta la discapacidad funcional y el paciente padece menos conmovilidad. Hay una herramienta por la cual nosotros podemos hacer en atención primaria para valorar la capacidad del paciente y la tolerancia al ejercicio físico, que es el test de marcha de los 6 minutos. El test de marcha es el que más se adapta a las actividades de la vida diaria. El material necesario para el test de marcha tenemos un pasillo de unos 30 metros, un efingomanómetro, un cronómetro, un pulsiosímetro. La prueba consiste en la cantidad de metro que recorre el paciente en esos 6 minutos. Hay pacientes en los cuales se van a detener a lo largo de la prueba por cansancio. Entonces se detiene el paciente y se le indica que a la mayor brevedad posible, una vez que se reponga, continúe con la marcha. ¿Cuáles son las contraindicaciones? El cual no podemos hacer el test de marcha. Sería en paciente con un infarto reciente menor a los 30 días, paciente con frecuencia cardíaca superior a 120, con saturación de oxígeno menor de 85, con tensiones arteriales superior a 185, de sistólica o de diastólica de 110, o paciente que por su capacidad funcional no tolerara el ejercicio físico. Para la valoración también de esta prueba utilizaremos la escala de Bohr. La escala de Bohr es la apreciación subjetiva al esfuerzo físico que tiene el paciente. La escala de Bohr además se correlaciona muy bien con la frecuencia cardíaca del paciente. Es una escala en la cual nos da un valor submáximo. La escala de Bohr es una cuantificación que va del 0 al 10. Esta es la simplificada. El 0 corresponde cuando el paciente inicia la caminata o inicia el ejercicio físico. El 1 es un estado muy leve junto con el 2. En el 3 es un cansancio moderado. Aquí siempre se suele corresponder con el 70% de la frecuencia cardíaca submáxima. El 4 cuando el paciente ya empieza a sentirse más cansado, incluso tiene el efecto de sudoración y también puede sentir que hablando con otra persona puede tener una conversación entrecortada por falta de oxígeno. En el 5 ahí podemos ver que con la frecuencia cardíaca se complementa con el 85% de la frecuencia cardíaca submáxima. Y así gradualmente hasta llegar a un ejercicio fuerte, muy fuerte y duro. La escala de Bohr es la que nosotros vamos a ir para enseñársela al paciente para que él nos cuantifique tanto en el ejercicio físico como en el test de caminata de 6 minutos es la apreciación subjetiva que hace el paciente su capacidad funcional. La actividad física diaria en paciente con insuficiencia cardíaca estable podría ser caminar todos los días, 5 veces en semana, unos 30 minutos, pedalear en bicicleta 5 veces en semana, siempre por terreno llano, de unos 30 a 40 minutos, no hacerlo con temperatura extrema, nunca cuando haga mucho frío ni cuando haga mucho calor. También hay que hacerle una serie de anotaciones al paciente, que es desayunar una hora antes de hacer ejercicio físico, tomar la medicación que tenga prescrita e instruirle sobre los signos y síntomas de fatiga, como pueden ser mareo, sudoración, sensación de asfixia, de disnea y, por último, la toma que lleve en móvil y la toma de cafinitrina en caso de que sea necesario. El paciente puede hacer en casa una serie de ejercicios pasivos, siempre y cuando que esto no le suponga un ejercicio físico intenso y depende de la clase funcional. Este ejercicio pasivo, pues consta primero de una serie de ejercicios respiratorios, donde al paciente le enseñamos a respirar e inspirar para que haga mejor y aumentar su capacidad funcional. Es coger el aire, llevarlo al abdomen a través del músculo diafragmático, subimos y expiramos el aire. Inspiramos suavemente, pasamos el aire al abdomen, expiramos, expulsamos el aire muy suavemente. Con esta serie de ejercicios, si se hacen unas 10 veces, sería suficiente. Otro ejercicio en el cual puede hacer el paciente en casa sería tan sencillo como levantarse y sentarse en la silla, siempre también acompañado de la respiración. Expulsamos el aire y nos sentamos suavemente. Subimos otra vez, cogemos aire, sentamos suavemente. Subimos otra vez, sentamos, cogemos aire y nos sentamos suavemente. Otro de los ejercicios que también se puede hacer, sea tumbado en cama o sea sofá o sea en un sillón, es subir mano derecha hacia arriba, brazo hacia atrás, inspirando, expirando, bajando el aire. Ahora el brazo izquierdo, subiendo, inspirando, esperando, bajando. Esto es alternativamente, subiendo de forma muy pasiva, lentamente, con esto es suficiente, haciendo esta serie de ejercicios de 10 a 15 veces, muy suavemente. Otro de los ejercicios que también podemos hacer son con ambos brazos hacia arriba, cogiendo aire con ambos brazos, expirando, expirando, muy suavemente, relajando, cogiendo aire otra vez, subiendo hacia arriba, muy despacio, bajando, expirando, subimos otra vez, hacia arriba, bajando, expirando. Como terminación de miembros superiores, podemos hacer unos estiramientos de tronco y miembro superior, subimos, cogemos brazo hacia arriba, estiramos, hacia un lado, expirando, expirando, cogemos ahora el otro brazo, cambiamos, expirando, expirando, suavemente, alternativamente. Así podemos tener un ejercicio de unos 10 repeticiones por ejercicio. Otro ejercicio, y ya vamos a los miembros inferiores, ya te puedes sentar, unos 10 ejercicios, unos ejercicios de miembros inferiores, que sería subir la pierna hacia arriba, subimos, hacia el pecho, muy bien, inspirando, bajando, muy bien, subimos la otra, inspirando, y bajando, siempre sin llegar al dolor, y lo que nuestra limitación nos pueda dejar, subiendo, y bajando, subiendo, muy despacio, y bajando. Otro de los ejercicios de miembros inferiores, sería con las dos piernas a la vez, hacia arriba, subiendo un poquito, muy bien, y bajando, eso, lentamente, muy bien, subimos despacio, muy despacito, subiendo, y bajando, subimos, lentamente, subiendo, y bajando. Esta serie de ejercicios, se podría hacer unas 10 repeticiones, todo depende de lo que el paciente pueda aguantar, y por último, lo que más se puede hacer, es subir, y hacemos unas respiraciones totalmente pasivas, cogiendo aire, echándolo lentamente, muy bien, cogemos aire otra vez, suavemente, y hacemos una última respiración, cogiendo aire, muy bien, en este tiempo,